No, yo sola nunca he caminado por aquí, fíjate. Ah, andale. Pues miren, así está lo que es la calle. Yo solo con mi niña he caminado por aquí. ¿Tu niño? Pero el grande. Pues sí. No, y la verdad que no le doy el nombre específico de dónde estamos porque no me... No, no la sabemos por nada. No. Que no es el Ana Mercedes Campos, pues no. ¿Te gusta ese? ¿Cómo fue ese? Te miraba tan callado y miraba tan sabio que me saliste. Aquí vamos, primo. Ahora, China, saludad, pues. Es una super épica caminata. ¿Rumbo a dónde? No sé, yo solo veo que lo voy siguiendo. Rumbo a Metro Centro Son Sonates. Acá nos encontramos... Aquí parece que se llaman Los Leones, ¿verdad? Los Leones. Y pues, la verdad que vamos... Yo creo que no es mucho lo que vamos a caminar, porque está cerca a Metro. Está cerca. Pues acá vamos, primo, con todos los poderes activados al millón. Correcto, y los que también son de aquella época hermosa, ustedes van a recordar cuando ustedes caminaban todas estas calles de Sonsunate. Lo bueno es ahorrarse la corita del bus. Pues sí, ya te sirve para el agua. Sí, porque tenemos nuestros pies buenos, ¿verdad? Hay que caminar también. Ah, pues sí. Y más que hoy, más que hoy. Vamos a la lonjita. Ya no, deja abajo. Uy, más de unos cipotes que todos vamos a ir. Aquí no es el parque, primo. Ah, aquí no es el parque para andar así. Miren. Yo soy que yo quedé sorda. ¿Por qué? No sé. Ah, por el bus. No, por el bus. Por ellos, ese niño es sorda. Un lado cipota. Bueno, miren. Y ahí está, esta calle, ¿verdad? Conecta con el mercado. ¿Va que sí? ¿Conecta a la terminal, creo yo? Pues sí, al mercado, a la terminal. Ajá. Uy, 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 uy. Aquí hay que andar vivos, como dicen. Vivo. Aquí hay que andar vivos. Pero mira, va a ver que vamos a salir y ahí viene siempre. Bien, bruto. Así que miren, por primera vez voy a caminar en lo que va del año. Yo, no. No, perate, que termine, cipota. Por primera vez en el año voy a caminar de lo que es de los leones hacia los 10 metros centro. Cipota. Cápate, sirena. Yo la mayoría de veces lo hago. ¿Y ustedes, cipote? Yo también, yo voy a ir a caminar. ¿Vos no es? La mayoría de ti, a favor, ¿eh? Ah. Es bueno de borrar la corita, hombre. Ah, pues sí. Es para nuestro bien. Sí, en caminar es bonito, la verdad. Uy, aquí. Aquí uno conoce lugares también y dice, hey, yo quiero tal cosa. Ya en tal lugar la podemos encontrar, dice uno, ¿verdad? Hay que pasarlo. Ah, pasarlo. Pero esperense, hay que ver para lo que es un lado y ver el otro. Ey, esperense ahí, ¿por qué ustedes? El que es inmortal. Va, démosle. Sin miedo al éxito. Démosle, démosle, démosle. Sí, 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 eso sí. Aquí, ¿cuántas menores andan? Dos. Una. Dos. Dos. No es. No es, es cierto. ¿A qué le pesta la vida? No, ese niño, uno le dice, esperate. Esperate, le dice uno. Lo que no me gusta de callar a mí es que hay cosas bonitas que ver y pues uno las quiere comprar. Lo único. Pero ¿cuál es la pregunta que no hay uno? Ni ni pistas, anda pues, anda acabado. Es lo malo. ¿Todo lo toca a ver? Va, pasen, niña, porque aquí yo la voy cuidando. No, siempre. Siempre, siempre, yo la ando cuidando ahí. Mentirosa. No, el tío ha dicho, pues, quédala, cuídenla, entonces yo la voy cuidando. ¿Cuánto es lo máximo que ustedes han tardado de los leones hacia Metro Centro? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos caminando lento. Ajá. 10 minutos. 15. 10 minutos, como 8 minutos. Ajá. Yo 20 minutos. Uy, chica, ¿y por qué tanto si fue esto? ¿Por qué no come el niño? Ah. El niño y luego se lo traigo caminando. ¿Una Coster? Coster, Coster. Ah, eso sí. Es que esta Yuli como viene haciendo parada para descansar. No, y se le vale porque es el niño, pero ¿vos sola? No, yo sola nunca he caminado por aquí, fíjate. Ah. Ándale. Pues miren, así está lo que es la calle, la calle de aquí de Sonsunate. Yo no soy un niño, he caminado por aquí. ¿Tu niño? Sí. Pero el grande. Pues sí. No, y la verdad es que no le doy el nombre específico de dónde estamos porque no me... No. No le salimos para nada. No. Que no se le dan a Mercedes Tampo, pues no. ¿Te gusta ese? como fue si pote te miraba tan callado y miraba tan sabio que me saliste me voy a pasar aquí pero sin batear nada bien bonito aquí es la leche de salud ya se puso modo salvadoreños TV activado felicidades Chepe pero hable duro pues si pote eso que le quite la pena yo creo fíjate más que son hermanos pasen pues con los ocho son los dos el cipote con los ocho los dos hermanos ah dice que eres Carlos vos Carlos vay aquí también los que los que se recuerden como era el como se llama aquí como puedo decir este 9-11 9-11 ajá la delegación hace lo que pita otra vez ah no no vienes para acá la delegación de 9-11 correcto y por lo visto también estamos remodelando muchas cosas por acá lo bueno que remodelen nuestro departamento y por lo tanto hasta lo que es El Salvador también se ha remodelado por eso hay demasiados turistas ahorita y pues lo bueno de El Salvador que ustedes vengan vengan a disfrutar de estas si ahora más que está bien seguro antes de este todo el mundo de Puyas hay tanto para caminar si pero hay se ve bastante gente que camina antes era raro ver pero te dice Noel tiene razón el cipote antes no se caminaban por acá en el bus no y si caminaban rápido si porque yo me acuerdo que cuando mi mamá me decía hijo no hombre no es indio 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 indio es si pero José va que mango es indio no hombre como que es de oro mira bueno cuando se de mango ahora entonces esta cipote aquí está la de imagínate mira aquí está el departamento de bomberos son bien ricos los bomberos como así dijiste así dijo no no si por ay ay guapuía pero quisiera verlo no han de ser feyito hola con una cipota guapa que no hay oigan aquí está lo que es la despensa aquí a la par está freo en frente y pues ya llegamos a metro y nosotros estamos a unos pasos de nuestro bello destino pero si puedo ten buzo ahí buzo buzo ahí va el chuzombe si hombre aquí casi igual como andes en San Salvador los panes chilenos por allá ya no he visto buenas tardes que onda existen todavía si hombre nosotras hasta acá llegamos perdón ya estamos acá ya hay una entrada de Metro centro de que hay otro vídeo todavía y si dejaron hasta esta parte se les cree que ustedes son fieles correcto